todos dicen que me da miedo todos dicen que no puedo hacer esto es verdad me meto en los juegos pero vamos a hacerla muy corta vamos a entrar y vamos a salir victorioso y valientes como siempre soy demasiado bueno estoy listo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te hagas un burador! ¡Bruh! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Que te jodas! ¡Aaah! ¡Que te jodas! ¡Suéltame! ¡Que te idioma! ¡Que te idioma! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ay! 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 ¡No! No hice nada, yo no hice nada, ni hice nada, ni hice nada! ¿Dónde? ¿Dónde fue eso? Voy a... ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Mira! ¡Tengo una maya! ¡No! Si... ¡Pero no! ¡Me hizo la... ¡Aaah! ¡Yo no vi tanto! ¡Yo no vi tanto! ¡No! ¡Por ahí! ¡Había un letrero que decía... ¡Ah! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Yo tomando mis pantijos y me las tragué! ¡Qué juguete! ¡Fusil, fusil! ¡Apríete, aprieta! ¡Botón, botón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! Llave, llave, llave ¡Puerta número 4! La va a abrir, la va a abrir Anda a esconderte abajo de la cama ¡No, no, 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 no ¡Ahh! ¡Concha que! ¡Sguila hacia la envolvente! ¡Toma conche tumare! Pero no viste la misma pista Cierra la puerta Pero no con el weón adentro Si sos muy hijo de... Por ahí no te quedé Por aquí no No sé qué hice Casa, casa, entra, casa Adiós Entra Abre la puerta No No, no, no Arriba, casa, arriba La tubería, la tubería Regresa Salta, salta, salta Mi paja ¡Oh, no! Me voy a agarrar de las patas ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Ah, no! ¡Qué hueón! ¡No! ¡No! ¡ According! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós, 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 adiós. No, 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 no Nooo, alguien se enojo mucho, wey Ni un fantasma, no? Si dice que el me están torturando con esto, pero ya lo tengo controlado Los miedos, el pavor, todo está súper controlado, wey Vamos, Nati No, 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 el amigo, el amigo, el amigo está por acá ¡Pero no solo está! Envolvente, me quedé chiste acá Envolvente, una, dos, la una, dos, la una, dos, bien, chao ¿Ya? ¿Y qué más tengo que apretar ahora? ¿Qué decía? Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, se abre la puerta No, 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 está cerca, está cerca porque se pone nublado No, 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 no... Hola, uno, dos Puerta, 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 puerta Abre puerta, eso, bien No he habido ahí Ahí arriba, botón Volvete más atrás, si es que no te funciona rajado ¿Cuántos pisos son? A la derecha, a la derecha Ahí ya no pasa bien No 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 sé qué pasó, pero me parece que sí Ahí están las teles No, esa tele no Ustedes estabas en medio, esa Mano, mano, ábrete mano, ábrete mano Ah, él era Billy Pero Billy, oh Pero tranquilo amigo, si te maté Oh Mi cámara no Ay, pero si está muriendo No Estoy quebrado entero Me quebró entero Como te ayuda el pato con guia, que tierno Mira el pato, ahi sumando puntos del pato Bueno me acaban de fracturar todos los musculos, osea todos los huesos Sal, no voy a darme esos objetivos ¿Cuando ha sido ese punto? ¿Un día se fue el poco? ¿Por? ¡No! ¡Nos vemos! Minus morir, que desaparecieron ¿Para que te dan? Quizás te han tirado una bala de ventura Quizás te han tirado muchas balas de ventura ¿No? ¡No! Mi hija ha sido una bala de ventura ¡No! ¡¿Qué es eso que pasa con él?! ¡Quero que pasa sobre! Pero, ¿qué tal? ¿Que de que está pasando? ¡¿Te está pasandoiendo?! ¿De verdad? de la luz uniche wey no logramos terminamos 1 3 4 6 6 7 7 8 10 10 I think it's time to